hola qué tal mi gente de youtube bienvenidos a tu canal damny soluciones alguna vez te has preguntado por qué tu bomba pierde presión y se sobre calienta el motor en este vídeo te vamos a mostrar una de las causas porque una bomba pierde presión observemos que esta bomba enciende correctamente cuando la conecto a la red de alimentación y hago el encendido qué sucede con tu bomba de agua cuando va perdiendo presión se debe a varios factores aquí te voy a explicar uno de esos factores el primer factor y el más importante es la desvalorización del capacitor de marcha o trabajo que utiliza tu bomba de agua periférica si el capacitor que utiliza tu bomba de agua está desvalorizado por debajo del valor en capacitancia que debe de tener la bomba va a perder presión debido a que debido a que la bomba va a tener un arranque más lento y no va a arrancar a la velocidad necesaria que debe de arrancar y también no va a tener esas revoluciones que debe de tener tu bomba de agua para poder mantener una eficiencia constante de presión de agua en tu hogar para poder llenar esos reservorios o tinaco aquí te voy a mostrar cómo volver a valorizar ese capacitor a su estado normal cuál es el capacitor que el fabricante le colocó a la bomba vamos a desconectar la bomba de la red de alimentación y vamos a retirar esta tapa que cubre la placa de datos ok mi gente de youtube observemos aquí aquí dice en la placa de datos que nuestra bomba utiliza un capacitor de 25 microfaradios a 250 voltios el capacitor que tiene colocado la bomba de agua dice aquí que es de 25 microfaradios a 250 voltios hasta ahí todo está correcto que sucede con la bomba de agua la bomba de agua debido a su funcionamiento cuando va trabajando por mucho tiempo esos capacitores en próximos videos estaremos explicándote por qué se desvaloriza un capacitor de marcha o trabajo de una bomba periférica para que ustedes comprendan cómo debe de trabajar una bomba y los mantenimientos que debemos de darle a la bomba de agua cada cierto tiempo un capacitor desvaloriza un capacitor desvalorizado provoca sobre calentamiento en el rebobinado y eso es letal para tu bomba de agua si el bobinado se sobrecalienta la bomba pierde presión entonces que tu capacitor de tu bomba de agua esté en los valores correctos ayuda a que la bomba de agua mantenga una presión constante si no lo está debes de sustituirlo o hacer este truco que te voy a mostrar para valorizarlo de nuevo a su estado original vamos a mostrarte cómo lo vas a hacer lo primero que vamos a hacer es medir la capacitancia que tiene el capacitor de la bomba de agua colocamos el tester en la escala de capacitancia para poder medir el capacitor de tu bomba de agua en la escala de capacitancia debemos de retirar una de esas líneas que está conectada al capacitor o la bobina de arranque o la bobina de marcha o trabajo ¿por qué les explico esto? porque si intentan medir la capacitancia del capacitor con las bobinas de arranque y marcha conectada no te va a dar ningún valor y no vas a poder hacer una lectura correcta observen si yo intento medir la capacitancia de este capacitor con el capacitor conectado a la bomba de agua observemos que el valor se queda en cero esto es debido a que está conectado a la bomba de agua ¿qué debes de hacer? en este caso retirarlo de la bornera de conexión utilizar una pinza debidamente aislada y retirar una de esas líneas que va conectada al capacitor puede ser la bobina de arranque o la bobina de marcha o trabajo vamos a retirar la bobina de marcha o trabajo de nuestro capacitor ok mi gente de youtube ya retiré la bobina de marcha o trabajo de mi capacitor ahora voy a medir el capacitor en escala de capacitancia y vamos a ver que valor nos da observen que el capacitor que tiene colocado la bomba de agua tiene un valor de 20.4 microfaradios esto quiere decir que este capacitor está desvalorizado el debería de tener aproximadamente 25 microfaradios a 24.9 microfaradios y estará en los estándares correctos para que la bomba de agua trabaje de una forma eficiente y no pierda presión ¿qué vas a hacer con tu capacitor desvalorizado? lo vas a retirar de la bomba de agua vas a utilizar un destornillador debidamente aislado y lo vas a descargar el siguiente paso es para que este capacitor vuelva a tener esa capacitancia que debe de tener que es de 25 microfaradios le vamos a colocar un capacitor de condensador de 5 microfaradios esto es en este caso si tu capacitor de tu bomba de agua está desvalorizado en 22 microfaradios tú puedes colocarle un capacitor o condensador de ventilador de 2.5 microfaradios a 3 microfaradios si ya es menor de 20 microfaradios entonces tienes que buscar un condensador que te lleve a la capacitancia correcta que lleva tu bomba de agua el capacitor de condensador que voy a colocar aquí es de 5 microfaradios a 250 voltios como el capacitor que tiene colocado la bomba de agua es de 25 microfaradios a 250 voltios debo de respetar el voltaje del capacitor no puedo colocarle un capacitor de 450 voltios mucho cuidado con eso no es que la bomba no vaya a funcionar pero debemos de respetar los estándares del fabricante vamos a mostrarte como lo vas a colocar aquí porque en el video anterior mostré que uniendo varios capacitores tú puedes lograr conseguir la capacitancia que lleva tu bomba de agua en este caso la conexión la vamos a hacer sobre este capacitor que utiliza cuatro pines de conexión en estos dos pines de aquí vamos a colocar bobina de arranque y bobina de marcha y en uno de estos pines de conexión que utiliza tu capacitor vamos a colocar una de las líneas del capacitor de ventilador y a continuación te muestro como lo vas a hacer y donde vas a colocar la otra línea de tu capacitor de ventilador observen lo que voy a hacer voy a utilizar un cautín o soldador con estaño y vamos a colocarle estaño aquí a este pin de mi capacitor observen que se lo coloque aquí detrás el estaño ahí voy a soldar una de esas líneas de mi capacitor de ventilador observemos aquí observen que lo soldé aquí no lo soldé en la punta porque porque la bornera de conexión aquí tiene un espacio donde el capacitor entra entonces si lo soldaba aquí en la punta final de este pin no me va a entrar el capacitor en esa bornera de conexión observen aquí mi gente de youtube si yo coloco esta línea de mi capacitor de 5 microfaradios en este pin que está en este lado vamos a obtener los 25 microfaradios que yo necesito para que esta bomba de agua trabaje de una forma eficiente vamos a medirlo en escala de capacitancia para que tú veas que ya este capacitor con este capacitor de condensador de abanico o ventilador está en los estándares correctos para que esta bomba pueda funcionar de una forma eficiente observemos aquí mi gente de youtube tengo el capacitor colocado en este pin y este pin el de condensador de abanico y ya tengo mi tester ubicado para medir la capacitancia y vamos a medir la capacitancia de nuestro capacitor ahora observen que tenemos una capacitancia de 25.33 microfaradios es decir 25.3 microfaradios excelente con este trabajo pude conseguir la capacitancia real que necesita mi bomba de agua para poder operar de una forma eficiente ahora te voy a mostrar como lo vas a colocar en la bomba de agua le coloque aquí un pedazo de cable adicional porque este cable no me iba a dar para el trabajo que quería hacer el que tiene colocado aquí el capacitor de ventilador vamos a colocar el capacitor en la bomba de agua vamos a colocar la bobina de arranque de este lado de mi capacitor de esta manera la bobina de marcha la voy a colocar en el otro extremo de mi capacitor observen recuerden que la bobina de marcha o trabajo va interconectada con una de las líneas de entrada de alimentación explico esto otra vez lo he explicado en otros vídeos ¿por qué? porque la bornera de conexión aquí tiene una placa metálica que llega hasta este tornillo y por aquí hace la conexión con la bobina de marcha o trabajo y el capacitor y como nuestro capacitor tiene aquí un pin de conexión extra aquí arriba te hace la conexión por este pin vía la bobina de marcha o trabajo y vía una de las líneas de entrada de alimentación ¿cómo? con la pequeña placa metálica que interconecta hasta acá ustedes se preguntarán que por qué no coloco esta línea del capacitor aquí no no la voy a colocar aquí ¿por qué? porque tengo otra forma de colocarla en una mejor posición introduzco mi capacitor en la bornera de conexión tengo el capacitor aquí ¿qué voy a hacer? voy a retirar esta línea que está colocada aquí la que tiene el cable blanco que puede ser fase o neutro nunca esta de este lado ¿por qué? porque esta conexión que tenemos aquí es una línea de alimentación que energiza la entrada común de tu bomba de agua entonces debemos retirar esta línea que está aquí que es la que interconecta con la bobina de marcha o trabajo que vamos a hacer vamos a colocar el cable que me queda del condensador de abanico de 5 microfaradios que le acnese este pedazo y lo vamos a unir aquí con la entrada de alimentación después que lo una ahí voy a utilizar el soldador o cautín y voy a estañar aquí después que soldemos esa conexión muy bien vamos a utilizar un terminal como este tipo Y y vamos a colocarlo aquí vamos a utilizar una pinza como esta para ajustar ese terminal y ese cable de mi condensador de abanico junto con la entrada de alimentación que puede ser fácilmente lo ajusto muy bien y que hago lo llevo al tornillo que está aquí que interconecta con la bobina de marcha o trabajo vi el capacitor ajusto ajusto ese cable ahí muy bien con ese tornillo bien ya tengo colocado el capacitor en mi otro capacitor y en la bomba de agua ya ahí tengo colocado mi capacitor de 25.33 microfaradios vamos ahora a encender la bomba para ver que tal está lo colocamos de esta manera en esta posición que tengo aquí observen lo excelente que encendió nuestra bomba de agua ya con su capacitor colocado de 25 microfaradios estos son pequeños tips y trucos que te enseña tu canal Danmi Soluciones observen aquí nuestro capacitor de 5 microfaradios como quedó colocado esto no dificulta que la tapa cierre porque me da un margen de trabajo perfecto este capacitor es un poco más alto y aquí me queda por debajo del capacitor original vamos a colocar la tapa aquí en nuestra bomba de agua para ver si encaja bien y si nos quedó bien el trabajo justo y observemos aquí observen que tiene un sellado hermético la tapa por todos los lados entonces con este truco que te enseñé para que tu bomba de agua pueda volver a trabajar de una forma eficiente y con suficiente presión tú puedes salvar tu capacitor que esté deficiente si te gustó este video dale a me gusta y suscríbete a tu canal Danmi Soluciones que te